sobrevolar el aeropuerto de manston permite ver filas y filas de camiones que se extienden a lo largo de esta pista ahora en desuso esto fue por la mañana a medida que avanzaba el día muchos otros vehículos fueron terminando aquí otros 700 quedaban estacionados en la m20 al ignorar las advertencias oficiales de no viajar a los puertos del canal miroslaw de polonia lleva aquí desde el fin de semana está varado y se le acaban los suministros esta es mi nevera mi comida casi se me está acabando la asociación de transporte por carretera dice que las autoridades subestiman enormemente la cantidad de camiones atascados en kent ellos calculan al menos cuatro mil una cifra que va en aumento y estas imágenes que captamos en las carreteras de todo el condado parecen corroborar tal afirmación cientos de camiones y furgonetas aparcados en cada área de descanso esta es la a2 no sólo abarrotan las áreas de descanso sino también las carreteras de acceso y los alrededores de las rotondas y cuanto más uno se acerca a los puertos como el mismo tú de peor es la situación son unas escenas bastante increíbles en casi todas las calles de tú de lo que ves es esto fila tras fila de camiones furgonetas y coches que intentan todos cruzar el canal y a pesar de que los han instado a moverse aquellos con los que he hablado dicen que no se irán a ningún sitio mezclados con los numerosos transportistas están los que sólo intentan regresar a sus familias como este autobús de moldavos que han estado trabajando en proyectos de construcción en el reino unido y llevan vagados aquí dos días es muy frustrante toda esta situación porque desafortunadamente no sabíamos nada cuando veníamos en camino la introducción de pruebas de kobe rápidas y precisas siempre ha sido la clave para persuadir a los franceses de que vuelvan a abrir sus puertos el secretario de transporte dice que se ha llegado a un acuerdo con francia y que el tráfico pronto debería comenzar a fluir de nuevo hemos logrado realizar un envío de pruebas a kent suficientes para todos los vehículos que querrán regresar para navidad eso no será un problema obviamente existe el problema físico de realizar la prueba de obtener el resultado una prueba negativa permite salir pero todo esto requiere una apuesta en funcionamiento que no se puede producir en un instante así que pasarán dos o tres días antes del desatazgo pero en el aeropuerto de manston la paciencia se agota esas pruebas no pueden ser lo suficientemente rápidas para estos conductores han sido unos días sombríos pero algunos al menos hacen todo lo posible por conservar el espíritu navideño marco white skynews del ver marco white skynews del ver marco white skynews del ver marco white skynews del ver